Soy un guerrero granáctico, viajo mi llave de plástico, el universo es elástico, negando visiones místicas, cada una de mis células tiene un rito chamánico, la ancestral profecía se cumplía su comercio, la ruta es marcial. Comprendiendo dime qué tienes, me correo dime cómo lo ves, es el año, es el día, es el mes, mi casa está tan lejos, no la ves. De lo lejos, de lo lejos, cual la ves, migraciones, en busca de la llave, quiero abrir ese nuevo portal, que me trasbordará más allá. La materia se disorcerá, y mi cuerpo se dissonará, solo luz en un blanco total, solo luz todo felicidad. Soy un guerrero galáctico, viajo mi llave de plástico, el universo es elástico, grado visiones místicas, cada una de mis células tiene un rito chamánico, la ancestral profecía se cumplía su comercio en la ruta espacial. Comprendiendo dime qué tienes, me correo dime cómo lo ves, es el año, es el día, es el mes, mi casa está tan lejos, no la ves.